Hoy es sábado 13, ¿no? Sábado 13 de noviembre, son las 21 horas, estamos a muy poquitas horas de que comience esta ficción que es bastante trascendente, ¿no? porque es la Argentina. Así que estamos con los dos candidatos que dirigerán quién se va a llevar el triunfo mañana. Y bueno, yo les quiero dar las gracias públicamente por que hayan aceptado este pequeño juego que como director del diario me permito, que es tenerlos en la etapa de mañana. La gente que vea esto, quizás si lo mostramos, tiene que saber que estamos preparando la etapa de la edición de papel de mañana. Y la etapa de la edición de mañana va a ser la cara de ustedes dos simbolizando de alguna manera la convivencia, el entendimiento, la paz. Y eso es todo. Así que yo les quiero inmensamente agradecer que lo hayan aceptado y no solamente que lo hayan aceptado, sino que lo hayan aceptado con entusiasmo, con cordialidad, con alegría y hablando recíprocamente muy bien uno del otro. Tengo para mí que pasada la elección, todos nos vamos a necesitar recíprocamente. Y nos vamos a necesitar nuestras diferencias con nuestras ideologías, con nuestras filosofías y con nuestras ideologías. Así que nada, eso es lo que quiere reflejar la etapa de mañana, del día en la mañana. Y les quiero inmensamente agradecerles por eso digo, ¿no? Así que nada, nos invito a reflexionar sobre el tema. Un minuto. Bueno, la verdad que cuando me llamaste, no dudé que Pablo iba a venir porque hemos estado charlando y me parece fantástico. Me parece fantástico porque es la única manera que podemos, más allá de la diferencia y todo, de las discusiones que vamos a tener y de las miradas que vamos a tener cada una de las políticas municipales, yo creo que si empezamos a cerrar la grieta nosotros un poquitito, la gente también va a bajar un poco los decibeles. Me parece que esto de sentarnos a charlar y mano a mano, públicamente, más allá de que también lo hagamos en ámbitos privados, colabora para que todos podamos un poquito de a poquito salir adelante. Lo mismo digo, lo mismo digo. Agradecido por la invitación que acepté sin dudarlo. Esta es una foto que habla de un poco de eso, más allá de las diferencias, que podamos llegar a tener, ideológicas o circunstanciales, que se den en ese debate en el Consejo Deliberante, que la vamos a tener y algunas van a ser acaloradas, pero que no se pierda el punto que es estar trabajando para la gente. Digamos que más allá de que podamos disentir, estaría bueno acordar, porque yo creo que nosotros la función nuestra va a ser trabajar para que el vecino de Bolívar esté viva cada vez mejor. Y si no acordamos y si nos vivimos en discordia, Diego, no lo vamos a lograr. Así que ojalá podamos más allá de los resultados de mañana. Seguramente nos vamos a encontrar con Luciano igualmente en el recinto y ahí vamos a trabajar. Yo creo que vamos a trabajar arduamente. Yo por lo menos me he comprometido a eso y empezar a hablar de cordialidad, que no es menos. Bueno, era eso nada más. Así que reitero el agradecimiento. Los felicito a ambos porque hay que tener coraje para vincularse con la política. Ahora y siempre, siempre se falta coraje. Uno deja muchas cosas en el camino cuando se mete en la política, acepta ser castigado, a veces injustamente, a veces no, pero en general injustamente. Hay mucha ingratitud. Así que yo digo que por ahí el político, que es amés, obviamente no, a veces se inmola un poco detrás de un... Son las reglas del juego. Digo, eso que decís vos de la ingratitud. Hay veces que uno tiene que también aceptar que va a ser criticado, aún haciendo las cosas bien. Pero yo rescato esto de la participación. Digo, prefiero someterme a esas cuestiones que no son gratas, pero prefiero participar. Y en el caso tuyo, Lucho, vos estás reinicidiendo. Me había alejado, hace 10 años que no... Sí. Sin embargo, volví a insistir. Este es mi primer desafío como candidato a concejal. Y bueno, creo y pretendo y espero que sea una de mis mejores experiencias. Y ojalá este sea el símbolo también, desde acá, de chiquitito, desde un nivel local, donde es más fácil la convivencia, sea el símbolo de lo que necesitamos replicar hacia arriba. Porque si hay algo que necesita pacificaciones, el país en su conjunto. Totalmente. Así que, nada, buena elección a todos. Vivir en paz. Vivir en paz. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias. Gracias. Gracias.